¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Ruperto Pesto, listo y preparado para contarles otra historia del paso de Mogi por este mundo. ¿Quién está tocando arriba? ¡Cállelo! ¡El que está arriba golpeando! La que quiero recordarles hoy ocurrió cuando el niño hizo su ingreso a la adolescencia. ¡Recuerdo que todo comenzó una mañana de domingo! Eh, Mogi, quiero entrar al baño. ¡Me estoy bañando! Sí, pero hace media hora que estás ahí adentro. ¿Necesito entrar? Todavía no, me falta un poco. Sí, a mí me falta menos. Me cansé, voy a entrar. ¿Mogi? ¿Qué estás haciendo? Lo vi en Becesa Americana. No, 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 pará, pará. Te estoy hablando, pará. Es que se siente bien. Sí, bueno, tenés que tener un poquitito más de respeto. No hice nada mal. No, no, ya sé que no es malo, pero es muy difícil explicarlo. No es que esté mal, pero... Ah, ¿no está mal? No. Bueno. No, no, pará, 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 frená. ¿Qué pasa? Mirá, yo entiendo que estés sintiendo cosas nuevas y que, bueno, en fin, no sé, por lo menos hacelo en privado, ¿viste? Entiendo. ¿Me vas a pegar? No, 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 no se trata de pegarte. Es más, no merecés un castigo. Lo que yo te quiero explicar... ¡Aflojá un minuto! Es que no puedo. Pase lo que quieras, me voy. Realmente estaba preocupado por el comportamiento de Moggy. Y para colmo, ya no tenía mucha idea de cómo manejar el tema. Ni siquiera se me ocurrían consejos para darle. Por eso, decidí pedirle a mi hermano Nispero que se diera una vuelta por casa para contar con su opinión acerca del punto. Recuerdo que cuando llegó... ¿Y dónde está Moggy? En la ducha. Se pasa todo el día ahí. ¿No te conté, acaso? Sí, es cierto. Igual te dije que no es para ponerse así. Es que vos me parece que no entendiste lo que te quise decir. Pero todo esto ya es un exceso. Es como una sobredosis de jab, ¿entendés? Bueno, bueno, bueno. No puede ser para tanto tampoco. Mirá, te voy a mostrar un ejemplo. ¡Moggy! ¿Qué pasa? Vení un minuto. ¿Qué pasa? Nada, te puedo decir. Bueno, adiós. ¿Y qué me decís? Ahora sí te entiendo. Hay que pararlo de alguna manera. Está medio ya, pero bueno, ¿no se te ocurre nada? Sí, creo que tengo una idea. Un rato después. ¿Y estás listo? Sí, llámalo. Moggy, vení para acá de nuevo. ¿Qué pasa? Ahora, Nispero. Ay, ¿por qué me mojaron? ¡Basta, Moggy, basta! ¡Cortalo! Me pegaste. Te prohíbo terminantemente que vuelvas a hacer lo que estabas haciendo, ¿entendiste? Sí. Eh, ya sé cómo resolver esto, Ruperto. Escuchame bien. ¿Cómo le va a quedar? ¡Dios mío! La idea de Nispero era más que sensata. Consistía en anotar a Moggy en un club en el que pudiera practicar algún deporte y de esta manera descargar tensiones. Fue así que lo inscribí en fútbol, tenis, pádel, rabio y bola y natación, tejo, bochas y polo. Para cuando retornaba a casa, el niño estaba tan cansado que no tenía más ganas de frotarse. Recuerdo que una noche... Nispero, sos un fenómeno, estás curado. Bueno, simplemente hicimos que ocupe su cabeza en otras cosas. Igual me di cuenta que el culpable de todo había sido yo. ¿Por? Y sin querer dejé tirar estas revistas, ¿viste? Se ve que Moggy las encontró... Pero entonces vos... No, no, Nispero, no, no, no pienses mal, son revistas que he comprado cuando era pibe, ¿viste? A ver, pasame una. Infartante calendario 2001 de Mónica Ayos. Bueno, la soledad obliga... ¡Ruperto, tengo sueño! Bueno, no me molesto más, este... Sí, sí, no, yo tampoco, ¿eh? ¿Qué te parece? Mejor me voy a casa, ¿eh? Buenas noches. Chau, buenas noches. Vení, Moggy, vamos a la cama. Ruperto, anoche tuve un mal sueño. ¿Puedo dormir contigo? Sí, va, está bien, mirá. Te dejo porque no sabés lo contento que estoy por tu cambio de actitud, ¿eh? Gracias. Bueno, era así. Chau, muy bien, hasta mañana. ¡Ay! No, no puede ser, no puede ser. ¡Ay, salí asqueroso nunca, un final feliz! ¡Silencio, no me puedo concentrar! Creo que eran las ocho de la mañana cuando logré conciliar el sueño. Y cuando me desperté a eso de las doce, el molesto ruido aún entraba en mis oídos. Lamentablemente, aquel fue uno de los tantos vicios que Moggy tuvo, que guantuvo, digo, hasta estos días, y que yo no pude evitar. Pero, bueno, espero que algún día se termine. Yo me despido porque me voy a ver a los auténticos decadentes. Y volveremos otro día con otra Moggy Aventura.